Es la primera vez en la historia de la Argentina que nos juntamos todos los intendentes de nuestro país. Cambiar la vida de la gente está muy vinculado, y ustedes lo saben mejor que nadie, con las obras. Tenemos que tener desde los municipios estrategias muy claras respecto a lo que queremos para el futuro. Después de muchos años, acá hay un gobierno que quiere trabajar codo a codo con cada gobernador y cada intendente. Si cada uno hace su parte, si formamos una red, ningún argentino va a quedar afuera.